Y amigos, vamos a continuar, vamos a continuar y hablando de este plan de regeneración democrática. Es que, qué insulto a la inteligencia, oiga, es que así son los comunistas. Los comunistas hablaban de la República Democrática Alemana y era una dictadura marxista-comunista. Y ahora aquí hablan de regenerar la democracia cuando lo que quieren decir verdaderamente es acabar con la democracia. Vamos a ver el siguiente vídeo y a continuación conectaremos con Esperanza Aguirre para que nos lo comente. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en el Congreso su propuesta de medidas de regeneración democrática. Uno de los ejes fundamentales es el que afecta a los medios de comunicación, en concreto a su transparencia, lanzando el guante a los grupos parlamentarios. Nos gustaría, señorías, hacerlo con el diálogo y el apoyo de todos los grupos parlamentarios, menos la ultraderecha, como se logró en Estrasburgo. Y defendiendo la necesidad de... Limitar la financiación de las administraciones públicas que puedan dedicar a los medios de comunicación, para que no haya medios de comunicación que tengan más financiadores públicos que lectores. Al hilo, el presidente ha anunciado un paquete de ayudas de 100 millones de euros para la digitalización de los medios. Para crear bases de datos, para desarrollar herramientas que mejoren su productividad y la calidad informativa, para reforzar su ciberseguridad. Pero no ha sido el único anuncio. En el marco del Poder Ejecutivo, el gobierno quiere aprobar una estrategia nacional de gobierno abierto. Vamos a presentar a los grupos una nueva ley de administración pública abierta que amplíe y que mejore la cantidad y la calidad de la información gubernamental. El presidente ha cerrado su intervención inicial proponiendo a los grupos una reforma de la ley electoral, con el objetivo de hacer obligatorios los debates electorales y que las encuestas hagan públicos sus datos y metodología. Pues para hablar de este tema tenemos al otro lado de Sky, a doña Esperanza Aguirre. Doña Esperanza, buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por tenerme. Un auténtico placer. ¿Qué opina usted de la ley de regeneración democrática de Pedro Sánchez? Bueno, a mí me parece una vergüenza. No tengo otra palabra para calificarla que una vergüenza. Alguien cuyo entorno más cercano, no solamente dentro del Partido Socialista, Coldo, Ábalos, todo eso, no, su mujer y su humano, se ha puesto de manifiesto a través de la prensa, pero se ha probado con indicios verdaderamente muy claros que algunas cosas, que yo no sé si eran delito o no, pero que han sucedido cosas verdaderamente inusuales, sobre todo en el caso de un hermano y de la mujer del presidente del Gobierno, pues ahora diga que va a hacer la regeneración democrática por el procedimiento de acallar a los medios que le critican y, en cambio, financiar a los que le convenga. ¿Por qué? ¿Qué es esto de dar 100 millones de los bolsillos de todos los españoles a la digitalización? ¿Pero cómo? ¿Por qué? Lo que tienen que hacer es cumplir la ley de transparencia. Pero, mire, si no nos han dicho los treinta y tantos vuelos a la República Dominicana quiénes han ido y a qué. Si no nos cuentan quiénes son los pasajeros que van en el Falcon, a ver, es que la transparencia brilla por su ausencia. Y ahora dice que es que, claro, que es que él quiere mayor transparencia y más regeneración democrática. Y una cosa que creo importante decir, se quiere apoyar en un reglamento de la Unión Europea que entra directamente en vigor. No hay que transponerlo como las directivas, sino que va a entrar directamente en vigor a principios del año 25. Bueno, pues ese reglamento dice que los medios de comunicación públicos no pueden ser objeto de aprovechamiento por parte de los gobiernos. ¿Y qué otra cosa hace este señor con televisión española, pagando estos sueldos millonarios a las presentadoras de la mañana y a los otros presentadores de la noche, para que le hagan la ola a Pedro Sánchez y a su gobierno? Todo esto es una vergüenza. O sea, yo personalmente creo que está cada vez más arrogante, más convencido de que él es invencible y más dispuesto a gastar el dinero de los españoles en hacer exactamente la política informativa que le conviene a él y que va en contra de la oposición. Una de las cosas que quiere Pedro Sánchez es limitar, digamos, la financiación a los medios de comunicación. Pero es que, curiosamente, los medios de comunicación que más financiación tienen públicas son los medios progresos o de izquierda. Porque a él, a ser el país, esos son los medios que a él le apoyan. Y, por supuesto, Televisión Española, si es una vergüenza. Encima, como resulta que se prohibió el que Televisión Española tuviera publicidad para que estuvieran muy contentos los de las demás televisiones y hicieran la ola al gobierno, pues estamos pagando del bolsillo de todos los españoles, pues todos los trabajadores de Televisión Española, que son más de los que tienen Telecinco y Antena 3, juntos y sumados. Y luego, lógicamente, también vemos televisiones, por ejemplo, en Cataluña, que no se sabe ni cuántas televisiones tienen, ¿no?, que se están financiando con dinero público. Yo creo que se criticó mucho, cuando murió Franco, la prensa del movimiento, los periódicos del movimiento. Y todo aquello se privatizó. Pues llega un momento en que las televisiones públicas nos tenemos que plantear que no tiene ningún sentido, que existan, porque están haciendo competencia desleal al resto de los medios. Si Sánchez consigue aprobar esta ley, ¿cuáles serían las consecuencias directas que sufriría la nación como tal? Y los medios de comunicación, claro, serían devastadoras, ¿no? Bueno, en fin, lo primero que tendríamos que ver es exactamente cuál es el texto de la ley cuando se apruebe. Pero, de momento, las intenciones yo las veo, pues, verdaderamente muy en contra de los principios que tienen que imperar en una democracia verdadera, que no son otros que la libertad de expresión y la libertad de opinión. Aquí no se quiere que haya libertad de opinión y se dice que es bulo todo aquello que no le gusta. Oiga, que no, que no, que el que hace bulos es usted, que le dijo a Feijóo que había dado una subvención a una empresa en la que trabajaba su mujer, que era todo mentira, eso sí que es un bulo. Y que se había publicado en un medio de los que él financia y ya se sabía que era falso, porque la empresa en cuestión había dado una nota inmediatamente, pero mira por dónde, no quería a nadie que le estropeara el control del gobierno de aquella semana. Doña Esperanza Aguirre, como siempre, un placer tenerla aquí en El Mundo al Rojo, recibo un fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes y mucho ánimo, que lo primero que van a hacer es ir contra ustedes, por supuesto. Muchísimas gracias por eso. Y a ver si protestan las asociaciones de periodistas. Bueno, bueno, esas asociaciones de periodistas, la verdad que están bien paniaguadas también. También, pues habrá que hacer otras. Habrá que hacer otras, efectivamente. Lo que han hecho ellos, como no les gusta la patronal, la COE, se han inventado unos que son amigos de Yoli, y ellas, como la llaman por ahí. Pues un fuerte abrazo, doña Esperanza. Gracias, buenas noches. Buenas noches.